La cumbre del G7 terminó siendo verde, con compromisos vinculantes para la defensa del medio ambiente, un éxito de la canciller alemana Angela Merkel. Todos los países del G7 reducirán en un 70% las emisiones de CO2 hasta 2050 y renunciarán a largo plazo al uso de energías fósiles como el carbón, gas y petróleo. Queremos asegurarnos de que todos los países pueden tomar las medidas necesarias que les permitan encaminarse hacia la meta, limitar a dos grados el aumento de la temperatura media global. Y esto generó elogios inesperados. El Mao ha cumplido, se perfila ahora un suministro eléctrico al 100% con energías renovables. Algo que gustó también al presidente estadounidense. Una importante señal de los países industrializados de Occidente ante la cumbre climática de París en diciembre. La cumbre fue muy intensa, con muchas horas de trabajo, pero muy productiva. Lo que demuestra una vez más la importancia de esta plataforma de debate. Fin de la reunión en un paisaje idílico. Se habló mucho y sorprendentemente se tomaron decisiones.